¡Suscríbete al canal! Ayer cuando hice el vídeo no me gustaba, o sea, reconozco. Pero después Charles hizo un directo para enseñarlo porque se había criticado muchísimo que no existía, ¿no? Hice un vídeo, lo enseñó y me enamoró. Y pensé, ay Dios mío, si lo activaran en Pokémon GO. Que no lo van a activar, que no lo van a activar. Pero si lo activara, estaría muy mono. Bueno, pues me despisto esta mañana, cojo el móvil y me encuentro una captura. Esto es 100% real, ¿vale? De mi ciudad, de Ignacio, que te mando un saludo, por cierto. Con el bichito, ¿vale? Salvaje, con la cámara RA para ser capturado. Pensé que estaba soñando, o sea, pensé, sigo dándole vueltas, ¿no? Pero no, no, o sea, me voy a redes, me voy a foros, me voy a todos sitios. Y veo que efectivamente, confirmo en este vídeo, que la tuerquita... O sea, no sé, es que como queréis llamarlo. Yo ya paso, Niantic no sé qué has hecho, ha roto el juego ya, ¿vale? Está liberada. O sea, lo encontráis por la calle, os aparece en la bokeparada, donde esté, salvaje, y lo podéis capturar. Lo malo, lo malo, que aquí esto es jugar con nuestros sentimientos Niantic. Esto no se hace, porque los que queremos tenerlo, no podemos. Cuando lo capturamos, se convierte en un maravilloso Ditto. Sí que es verdad que esta pequeña forma de tuerca, no sé muy bien, tiene cuerpo de Ditto, y después la cabeza con el ojo, me pierdo. Igual es una transformación de Ditto, pero nunca antes había visto, y ahora cuando lo capturamos se transforma en este. No sé, a mi cabeza hoy al levantarme ha hecho ¡pum! Y ni con el café se arregla. Así que bueno, eso por una parte. Si os encontráis esta pequeña tuerca, pues lo podéis capturar, no deja registro, no deja nada. O sea, realmente es que es como un Ditto, se transforma en Ditto. Y algo igual ha pasado con Kecleon, que aquí está el vínculo entre estos dos Pokémon, la tuerquita y Kecleon. Kecleon ya está apareciendo para ser también registrado, capturado, pero no de forma normal. O sea, realmente este Pokémon no tiene nada nuevo, aparece en los juegos originales, aparece en Spring-Off, es un Pokémon sin más, pero aquí en Pokémon GO no sabemos por qué motivo, si es que es un bug o qué es, cuando lo ves salvaje y lo capturas, pasa exactamente igual que la tuerquita, que se convierte de nuevo en Ditto. Entonces, me preguntaréis que ¿a qué viene todo esto? Pues yo aquí tengo varias teorías. La primera es la que he dicho. Niantic ha roto el juego, ¿vale? Ha liberado a la tuerquita, a Kecleon, se convierte en Ditto. Seguimos sin saber qué es el nuevo Pokémon, porque es que no viene tipo, no viene descripción en Pokédez, pero está ahí, se puede capturar. Después está Kecleon, que también se convierte siempre en Ditto, no tiene sentido ninguno. Entonces, mi primera opción es eso, es un bug. Es un bug, o sea, ha liberado a Kecleon más, pero por otra parte, o sea, un bug tan cantoso como ese pequeña tuerca que se puede mover, que tiene animación, que tiene Shiny, algo no cuadra aquí. Mi segunda teoría es que todo esto es un poco marketing, quizás. Muchos ayer, incluida yo, relacionamos a esta nueva forma de Pokémon con Pokémon con Pikachu y Let's Go Weeby, ¿vale? Es una forma de recordarnos que está ahí, pero por otra parte, ¿qué tiene que ver Kecleon en todo esto? Kecleon es un Pokémon sin más, que no sabemos por qué tiene este bug. Estamos hablando del nuevo Misigno en Pokémon GO. Misigno, para el que no lo conozca, en las ediciones rojo, azul, amarilla o verde en Japón, era un fallo. Hacías un pequeño truco en el Safari Zone del juego y te llevaba a un sitio donde podías capturar a un Pokémon sin forma. Un Pokémon que eran números, símbolos, realmente era un fallo del juego. Pero aquí pasa algo igual, pero sería un Misigno hecho a cosa hecha, ¿no? Porque es que el Pokémon tiene de todo. Ayer Charles mostró los componentes, las formas que hacen a este Pokémon, como la colita, que es monísimo, la forma en masa del cuerpo, que parece un dito, y se transforma el dito, o sea, realmente ya no sé por dónde cogerlo. Simplemente hago este vídeo para avisaros que, si lo veis, sí, está liberado y no en Japón, como dicen algunos medios. Está a nivel mundial, o sea, está en mi ciudad, por ejemplo, y tú lo puedes encontrar en la tuya. Lo puedes capturar, simplemente se te va a transformar en un dito. Bueno, Niantic, ¿por qué juegas con nuestros sentimientos así? Yo lo quería, yo lo quería. Y ya por último, pues, ¿qué, Cleo? Igual aparece lo capturas y otro dito. Yo imagino que Niantic se pronunciará, o espero que se pronuncie, porque no tiene ningún sentido. Entiendo que si no lo hace es un bug, pero un bug que realmente has creado tú, Niantic. No lo entiendo, o sea, yo esta mañana voy a mil por hora. En fin, algo más importante, que os gusta quitarle protagonismo al pobre Chikorita. O sea, hoy era su día, Community Day de Chikorita, que yo me voy ya a jugarlo, ya en una hora estoy jugando el Community Day de Chikorita, que por supuesto tiene su versión Shiny, se puede evolucionar a Meganio en esas tres horas para que aprenda planta feroz. Las investigaciones son las típicas, de conseguir vallas, pokéboles, etcétera, capturando a Chikorita. Y bueno, simplemente eso. Creo que no era un Pokémon muy querido, a pesar de que a mí, bueno, pues por nostalgia me hacía ilusión capturar a los Shiny, pero le habéis quitado todo el protagonismo al pobrecito. O sea, no os parece feo. Bueno, que me voy a capturar a Chikorita. Recuerdo que tenéis en el último vídeo un sorteo de mi Pocket AutoCuts, que me la voy a llevar para que me vaya cogiendo Pokémon paradas, mientras hago el Community Day. Y ya os contaré si consigo a Chikorita Shiny, si consigo el registro falso de la tuerca o de Kecleon, que así me hace más ilusión la tuerca que el pobre Chikorita Shiny, y de verdad os lo digo, esto es tremendo. Nada más, espero que Nianzi se pronuncie, porque esto es todo lo que os puedo decir en este vídeo. Nos vemos en el próximo, y un besito, suerte en el Community Day también. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!